Qué bueno estar con ustedes hoy alabando. Démosle gracias al equipo de Alabanza por guiarnos y por servirnos hoy. Por favor, démosle un gran aplauso y démosle gracias por el servicio que nos dan. Estoy muy emocionado de que esta noche tendremos Noche de Alabanza al aire libre. Creo que queda uno o dos puestos disponibles, pero sí, no se pudieron inscribir. Es porque la inscripción solo tiene un límite de 100 personas y vamos a pasar el servicio de Alabanza por Internet. Así que busquen eso para poder alabar al Señor después. Y bueno, gracias por estar con nosotros también en el ayuno de 10 días. Hoy es el día número 7 y si todavía no han participado, está bien. Pueden unirse a nosotros. Hay enlaces en línea en el sitio de la página de la iglesia y pueden ver los puntos de las oraciones y pueden unirse a nosotros y ver las cosas que hemos estado orando en estos días y busquen. Yo sé que hay muchas personas que se han estado metiendo a Zoom tres veces al día junto con los cetros, pero hay mucha gente que también lo está haciendo por su lado, por su cuenta. Gracias por orar. Está haciendo una diferencia. Dice la Biblia que Jesús dijo, mi casa es una casa de oración para todas las naciones. Y nosotros somos su casa, así que tenemos el privilegio de orar. Hoy estamos continuando en nuestra serie actual, que es el más grande de estos. Y hasta el momento hemos visto cuáles son. El más grande de ellos es el amor en primera de Corintios 13. Parte dos de eso fueron los hijos del trueno. Después de eso, la pastora Rachel nos trajo una palabra de cómo el más grande es el que sirve a todos, el gran siervo de todos. La semana pasada fue como teníamos que ponernos un manto de humildad como un niño. Y hoy vamos a ver a lo que Jesús llamaba el gran mandamiento, que también tiene que ver con el amor desde un ángulo diferente. Y yo de verdad creo que mientras estamos en esta serie, viendo estos versículos, viendo una prioridad tan grande, lo que es más grande, lo que en realidad está sucediendo es que estamos entrando. El Señor está repasando con nosotros los valores principales, primordiales de su reino. Y en realidad es importante, hay tantos valores importantes que en realidad podemos abrazar, pero si en realidad no tenemos los valores primordiales que son la base de todos los demás, entonces no lo vamos a perder todo. Esto es tan importante para la vida del reino que quiero leer de Mateo 22 esta mañana. Y usualmente leo de la versión King James y solamente si leo de otra traducción les dejo saber. Pero hoy voy a empezar a leer en Mateo 22, versículo 34, hasta el versículo 40. Entonces, por favor, lean junto conmigo. Y entonces empezamos con esta conversación y dice, Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a hacerle una trampita aquí. A ver, los saduceos no pudieron, pero bueno, vamos a ver si lo probamos. Y uno de ellos, un abogado, le hizo una palabra probándolo, diciéndole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La palabra todo o todo ha utilizado tres veces. Este es el primero y grande mandamiento. El primero en términos de prioridad. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Jesús, por tus palabras de vida a nuestras vidas, Señor. Te queremos conocer mejor. Queremos caminar contigo. Te damos gracias porque nos has llamado a ser tus discípulos, a escuchar tu voz, a caminar contigo, a caminar en tu señorío, para negarnos a nosotros mismos y seguirte. Oro esta mañana que tu palabra nos traiga algo a cada corazón, Señor, que los retos que están adentro de la palabra, Señor, que nos den vida, Señor. Así que hoy abrimos nuestros corazones para recibir de ti. Recalíbranos, Señor. Alíneanos, Señor. Cámbianos, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, y ahora en la superficie vemos este primer mandamiento y se ve tan exigente y es como, wow, el Señor está diciendo que me ames con todo y si yo lo amo con todo, no me va a quedar nada. ¿Y cómo funciona esto? Y yo les quiero decir algo. La palabra graba esto como el gran mandamiento porque es la manera en que Dios nos ama con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. No tenemos que ver más allá de la cruz de Jesús para saber que esa es la manera en que tú y yo somos amados por Dios. Él nos ama con todo lo que Él es. Y la cruz del Calvario es prueba de que eso es verdad. El amor del Señor es verdadero y que dura para siempre. ¡Aleluya! Estoy emocionado con el Señor esta mañana. Tenemos que recordar las buenas noticias de las Escrituras hoy. La cruz nos mostró eso. Ahora, lo que el Señor está buscando en Mateo 22, por cierto, que eso está de acuerdo también con Deuteronomio 6. Entonces quiere que la gente le corresponda, que refleje ese amor, que nosotros lo amemos porque Él nos amó primero. Entonces que tengamos en el corazón esa respuesta de amor desde el centro de quienes somos, desde el centro de nuestro ser. Eso es lo que la Biblia quiere. Eso es lo que la Biblia llama adoración, adorar. Y hoy vamos a hablar de adorar. Entonces, en realidad, este es el corazón de la adoración. Por eso aquí, en New Life, empezamos y decimos, amemos a Dios, crezcamos juntos y sirvamos a los demás. Pero lo primero, primero, amar a Dios. Él es nuestro primer amor. Y bueno, vamos a regresar a eso. Pero primero, déjenme llevarlos a empezar a hablar un poco más de este pasaje. El primer punto más grande que quiero decir, bueno, ahí hay notas en Internet, si quieren verlas. Tuvimos un problema con el sistema de notas, así que por ahora tenemos el sistema de antes, que es un PDF. Pero esperamos tener el otro tipo de notas después. Tal vez ustedes no toman notas y simplemente escuchan todo. Y bueno, está bien, como sea que lo estén haciendo, está bien. Pero bueno, aquí está el primer punto. El primer y segundo mandamiento están, son inseparables. Estos decimos que son inseparables, están unidos, están vinculados. Entonces, el primer mandamiento es vertical y el segundo es horizontal. El primero, vertical, quiere decir tu relación con Dios. Y el horizontal tiene que ver con la relación que tenemos los unos con los otros. El primero es amar a Dios. El segundo es amarnos los unos a los otros. Esta semana escuché en una reunión de oración y oía a Don decir que la cruz tiene un madero vertical y un horizontal, porque así amamos a Dios y nos amamos unos a los otros y podemos amar de una manera más profunda. Están conectados, están tan conectados que dice la Escritura, que quien sea que diga, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Uf, uy, eso dolió, uy, eso dolió. Él nos está diciendo mentirosos. Yo amo a Dios, yo amo a Dios toda mi vida, pero tú odias a la gente, tú no amas a Dios. Eso es lo que dice la primera de Juan. Juan, la Escritura nos confronta a que crezcamos y el Señor corrige a aquellos a quien Él ama. Así que si el Señor te corrige en este servicio, di amén, di, uy, Señor, eso me dolió. Cámbiame, está bien, Señor, haz lo que tengas que hacer. Hey, yo tengo esos momentos a cada rato. Entonces vamos a leer primera de Juan 4, versículo 7. Vamos a leer un par de versículos y de ahí vamos a saltar. Dice, amados, todos digan, amados, esos somos nosotros. Hey, todos ustedes, dice el que son amados de Dios. Ese es el lugar donde comienza. Sabemos que somos amados por Él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Estas palabras todas son ágape. El que no ama no ha conocido a Dios. Escuchen esto, porque Dios es amor. Así que eso, ahí es donde tienen que repetir, Dios es amor. Hay varios lugares en la Escritura donde se habla de la naturaleza de Dios. Y esta es una de ellas. Él es amor. Él es santo. Él no tiene santidad. Él es la santidad. Él es el amor. Él es un espíritu. Él es la luz. Él es un fuego que nos consume. Todas esas cosas en la naturaleza son las cosas que son el Señor. Y aquí en la primera de Juan 4, 8, vemos que Dios es amor. Ahora vámonos al versículo 20. Ahora está hablando de nuestro amor hacia Dios. Si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, entendemos, estas dos cosas están vinculadas de amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, una fluye a la otra, ¿verdad? Entonces, es muy fácil cometer dos errores cuando estamos hablando de estos mandamientos y del amor. El primer error es perseguir, buscar esa relación vertical e ignorar las relaciones horizontales, ¿verdad? Entonces, no podemos tenerlo solamente de una forma, pero hay otro error del que quiero hablar, y eso es querer buscar lo horizontal mientras ignoramos lo vertical. ¿Qué significa eso, Pastor Caleb? Bueno, es tratar de vivir con el segundo mandamiento e ignorar el primero. Y el resultado de eso es que saca al Señor, saca a Dios del paisaje, ¿verdad? Entonces, hoy yo voy a amar a todo el mundo, quiero estar con toda la gente, pero no me quiero entregar al Señor, no quiero adorarlo, no tengo amor para Él. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer, si estoy tratando de hacer el segundo en vez del primero o sin el primero, entonces eso ignora la realidad de que todas las personas fueron creadas para tener una relación con Dios y para tener la capacidad de conocerlo. Ignora la realidad del creador, de que el creador está en la ecuación de eso más profundo en cada persona para que se conecte con Él. Y si no vemos eso, entonces ignoramos toda la parte que tiene que ver con Dios en la relación. Y eventualmente, el resultado es que caemos en el humanismo y los estándares, el estándar humano. Y si sacamos a Dios de esa ecuación, entonces buscamos otros métodos para controlar a los demás, para forzarlos a que amen a su prójimo. Esto tal vez no sea popular, pero voy a decir esto, estar hablando de una manera políticamente correcta es un sustituto barato para el amor ágape, porque es un sistema de control que nos hace traficar en la vergüenza. La vergüenza es el sustituto humano para la convicción. Y esto no lo debemos estar usando nunca, jamás debemos estar traficando en vergüenza. Amén, Pastor Caleb. Qué buena palabra, Pastor Caleb. Entonces, escuchemos esto. Si yo te puedo avergonzar, dice el mundo, si puedo hacer que te sientas mal, entonces vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Y esa es mi versión de cómo yo creo que el mundo debe ser, dice la gente. Entonces, vas a sentir empatía y vas a amar a tu prójimo más. Esto es un sustituto del mundo. Es tratar de replicar los valores del Señor, de Dios sin Dios. Mucha gente quiere el reino, pero no quieren un rey. Y les voy a decir esta mañana, hay un reino y hay un rey, y ese rey se llama Jesucristo, el rey de reyes, señor de señores. Saben, hay un momento en el libro de jueces donde dice que no había un rey en Israel y que cada hombre podía hacer lo que quería y pensaba que estaba bien, que era justo desde donde, desde su propio punto de vista. Oh, yo voy a hacer esto, esto me parece bien. No hay rey, no hay un standard. Yo estoy a cargo de todo. Yo soy rey. Lo que yo quiero es lo que importa. Y jamás en Israel ha habido un tiempo más caótico que ese tiempo donde no hubo rey en Israel. Pero, amigos, estoy tan agradecido. Estoy tan, pero tan agradecido que no se trata de lo que está bien en tus ojos o mis ojos, sino en los ojos de Dios. Se trata de su amor, de sus valores, de sus reglas, de su reino. Se trata de su agenda, de sus planes. Y yo no quiero ser conocido por estar formando parte del plan de nadie más que no sea de Dios. Yo quiero ser parte del rey y de su reino. No quiero tener un reino sin un rey. Yo quiero un rey y su reino. Ese debe ser el clamor de nuestro corazón. Ese debe ser nuestro sistema de valores. Entonces, veamos, cuando el primer mandamiento se hace bien, y cuando lo hacemos como un estilo de vida, entonces esa persona, tú y yo, seremos transformados mientras vemos al Señor. Y en ese proceso de darle todo al Señor, entonces conoceremos el corazón del Señor. Y no podemos conocer el corazón del Señor sin traer un poco del cielo a la tierra, llamando a la gente, a nuestro prójimo con ese mismo amor. No podemos salir y tratar a la gente sin justicia, sin dignidad, sin amor, sin tratar de entenderlos de acuerdo a quienes son en los ojos del Señor. Mientras más ves a través de los ojos del Señor, más vas a amar a la gente que está a tu alrededor. Y ahora le voy a decir, Juan no estaba diciendo que era posible amar al Señor y odiar a tu hermano. Él estaba diciendo, Si tú dices que tú amas a Dios y tú odias a tu hermano, es que lo que tú tienes del lado de Dios, ni siquiera lo tienes, no es amor a Dios, y no conoces a Dios. Entonces, tenemos que salir de esto, de esta gente que dice que ama tanto y tanto a Dios, pero no lo aman, no lo conocen. Pero si tú conoces y conocemos a Dios, entonces conocemos el amor y amaremos bien. Hay un proceso en el que podemos empezar a crecer en el amor. Nadie es perfecto. Estamos madurando de gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria. Estamos creciendo y haciéndonos más y más como Jesucristo. Y tal vez nuestro amor es débil, pero está ahí. Tal vez nuestro amor es inmaduro, pero está ahí. Y siempre queremos estar creciendo y moviéndonos en ese amor. Entonces, mientras empezamos a experimentar el amor de una manera más profunda en nuestra vida y fluye de nuestra vida, entonces vamos a leer en Efesios 3, en este contexto, que el Señor pueda vivir en nuestro corazón a través de la fe, que siendo afirmado y arraigado en el amor, que pueda estar entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Dios, que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y de ahí continúa en el versículo 20 para decir, hablar acerca de todo lo que tiene que ver con lo maravilloso que dice Efesios, acerca del poder que trabaja dentro de nosotros y el poder del amor de Dios. Entonces, Jesús no dijo, oh, el gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay mucha gente que creo eso, lo escucho todo el tiempo. Oh, bueno, no. Sí, amar a tu prójimo como a ti mismo, no, no lo es. Ese no es el más importante. El más importante, el primero y el más grande es amar a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fortaleza. ¿Me están oyendo hoy? ¿Están conmigo? ¡Aleluya! Entonces, el primero es amar a Dios. Nosotros no podemos demostrar el reino si no estamos viviendo bajo los valores principales del reino. Si estamos haciendo eso, los valores se van a empezar a torcer. Lo vas a ver tal vez en ti mismo. Necesitamos sacarnos la viga de nuestro propio ojo en vez de estar tratando de ver la viga en el ojo de los demás y caminar en eso. Entonces, la gente que ama más a los demás son aquellos que primero aman a Dios. Jesús amaba al Padre, amó al Padre con todo lo que tuvo. Y Él es el que más ha amado, la persona que más ha amado que ha caminado en el planeta. Fluye su amor a través de nosotros cuando lo amamos. En la historia, ha habido aquellos que han tenido algún tipo de deidad y que muchas injusticias han sido hechas de acuerdo a las Escrituras y que se han torcido. Pero Jesús mostró ese gran amor. Y Él dijo, si tú dices que tú amas a Dios y odias a tu hermano, eres un mentiroso. Entonces, no hagamos estas cosas. No cometamos estos errores. No tratemos de hacer el primero sin el segundo ni el segundo sin el primero. Estos mandamientos están vinculados, pero en ese orden. O ama al Señor, ama a tu prójimo. Amén. Punto número dos. Todo se trata de la adoración. Todo se trata del primer amor. Ahora, déjenme mostrarles algo aquí. Voy a retroceder un momento, pero todo esto está relacionado. Todos los mandamientos, toda la ley de los profetas, dependen en el primer y segundo mandamiento. En otras palabras, si hacemos estas dos cosas, vamos a orgánicamente hacer todo el resto de la ley. Va a ser sobrenaturalmente obvio en nuestra vida. La obediencia es una palabra de amor. Jesús dice, si tú me amas, obedece mis mandamientos. Hay un lugar en mi corazón cuando yo amo a Dios, que no quiero entristecer al Espíritu Santo. Entonces, no voy a salir y mentir y robar y cometer fornicación, porque sé que eso crea una desconexión en mi caminar con el Señor. Yo amo a Dios. Quiero estar conectado con Él. No quiero interrumpir mi relación con Él. No quiero entristecer al Espíritu Santo, porque valoro su presencia tanto y porque amo tanto a Dios, porque mi sí para Dios es tan grande, que mi no para el pecado es mucho más fácil. Hay una conexión. Toda la ley de los profetas se basa en estos dos. Descansa en estos dos. Yo no quiero herir a las personas de mi vida. No quiero cometer pecado contra nadie que esté en mi vida, ni contra nadie. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, es automático. No estoy diciendo que no necesitamos la palabra. No estoy diciendo que no necesitamos la guía de la palabra, pero viene mucho más fácil. Si hacemos estas dos cosas, wow, pero hay tanto en las Escrituras. Sí, pero todo empieza aquí. Si tú estás haciendo estas dos cosas, casi todo lo demás te va a salir perfecto. Lo demás te va a ir saliendo bien. No estoy diciendo que no leas la Biblia. Estoy diciendo que estos dos son clave. Número dos, todo tiene que ver con adoración y todo se trata del primer amor. Ahora les voy a leer de la traducción, de otra traducción, Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó, Amarás al Señor tu Dios con cada pasión de tu corazón, con toda la energía de tu ser y con cada pensamiento que esté adentro de ti. Este es el gran y supremo mandamiento. Entonces, cuando una persona ama a Dios con todo lo que tienen, con todo lo que son, entonces estamos hablando de la esencia de adorar. Hablemos un poco más de lo que es adoración. Vámonos a Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Esta mañana vamos a ver la conversación que Jesús tuvo con una mujer en el pozo y ella tenía una pregunta. Entonces, veamos. Ella dice, Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que nos conocen, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y él dice, Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicara todo. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En ese momento se está hablando de adoración. Es un momento increíble. Y cuando entramos en el tema de la adoración y empezamos a hablar de la verdadera adoración, por un momento, quiero resaltar unas cuantas cosas de lo que está hablando Jesús aquí, que esto tiene que ver con amar a Dios con todo nuestro corazón. Adorar se trata del quién, no del dónde. Se trata del quién, no del dónde. No es como, Oh, no hay una hora de volver a la iglesia. Yuhu, estás en la iglesia ahorita, estás en tu casa, estás en tu carro, estás oyendo esto en tu teléfono, corriendo. Yo tengo momentos a veces que estoy oyendo una alabanza o un sermón. Estoy corriendo y en medio de estar ahí corriendo, me pongo a correr. Mi esposa a veces cree que yo no corro, pero sí me pasa cuando estoy ahí en medio del campo corriendo y tengo que parar y tengo que orar porque el Señor me mueve en ese momento. Estoy tan agradecido por el cuerpo de Cristo, por poder estar con todos en la iglesia, con el equipo de producción, con el equipo de alabanza. Pero eso es lo que quiero decir. Hay poder y hay gracia del Señor en reunirnos, pero ahorita estamos unidos gracias a la tecnología que nos está permitiendo hacer eso. Y amo la manera en que tanto de la adoración corporativa que sucede bíblicamente es en canción. Es una expresión de adoración, pero no es la única. No se trata del dónde. Síganme en esto. No se trata de estar en el santuario cuando la orquesta está tocando tu canción favorita y hay voces a tu alrededor y todo eso está sucediendo. Créanme, créanme, yo amo eso. Me fascina. Pero no se trata solo de eso. A veces, adorar se trata tal vez de la experiencia y empezamos a adorar la adoración en vez de adorar a Dios. Entonces, textualmente podemos decir, ¡ay, esta canción no me gusta! ¡Ay, esta música que escogieron hoy! ¡Este es el líder de alabanza! ¡Ah, no sé! Y este baterista tampoco. ¡Oye, y las luces hoy no me gustan! Entonces, estamos totalmente enredados en la experiencia. ¡Hey, esto no es bueno! Así no es como funciona. Eso es como tratar de chequear. O sea, si esto te empieza a suceder, antes de estrellarte, recuérdate, se trata de amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente, y adorarlo en canción es una oportunidad de poner otra vez el termostato en el punto correcto para estar adorando al Señor, aunque estés teniendo una gran experiencia o aunque estés teniendo una pésima experiencia porque tal vez estás manejando a la iglesia o los niños se están molestando en la casa o estás manejando para... cuando sí tenemos servicios en persona y alguien te... casi te choca en el tráfico, los niños están peleando y tú entras y tal vez no estás teniendo un buen día, tu pelo se ve horrible ese día o lo que sea, pero en ese momento tú dices, no se trata de mí. Tú eres merecedor de que yo te adore. Tú eres merecedor de que yo te amo desde lo más profundo de mi ser, aunque yo no me sienta bien hoy. Tú lo mereces todo, Señor. No se trata de dónde, se trata de quién. ¿Qué tal si una esposa le dijera a su marido, ay, mi amor, ¿sabes qué? Solamente te amo cuando hay música romántica, como cuando ponen la canción de nuestro primer baile en nuestra boda, ay, en ese momento siento amor, pero el resto del tiempo ya no, no lo siento. Eso en realidad limitaría el amor a un momento de emoción donde solamente hay música. ¿Qué tal si los creyentes se relacionaran con Dios así? ¿Qué tal? ¿Qué tal si lo hicieran? ¿Creen que algunos creyentes se relacionan así con Dios? ¿Crees que tú de vez en cuando eres culpable de eso? Tal vez, yo, sí, es que yo lo siento cuando tocan tal alabanza, pero con la otra. O al pastor Caleb, es que le encantan los himnos viejos. Es como tan anticuado. No me gusta cuando él hace eso. Ay, vengan. Esa no es la conversación que debemos de tener, créanme. He estado en las guerras de la alabanza antes y esta es la solución a esas guerras. No se trata de la gente, se trata del Señor. Y cuando se trata de Él, cuando tú ves a otra persona cantar un himno y tú entiendes que en ese momento puedes encontrarte con Jesús, entonces tú puedes celebrarlo y puedes cantarlo. Cuando Dios es primero, entonces todo lo demás cae en su lugar. ¡Wow! Ese fue como una pequeña prédica para un seminario de adoradores de alabanza, pero bueno, amo a nuestro equipo, me encanta que tienen un corazón para todos los sonidos diferentes que han salido del Señor para traerle alabanza y adoración. Ahora, porque se trata de quién, entonces es algo que puede pasar en todos los lugares, todos los días, no solamente en un lugar, porque se trata de quién y no del dónde. Entonces es algo que puede suceder en todos los lugares, todos los días, se convierte en un estilo de vida. Entonces el segundo punto que quiero hacer acerca de amar al Señor en verdadera adoración es que es hacerlo en espíritu y en verdad. Se trata en el espíritu de la parte más profunda de nuestro ser, no solamente de mi mente, no solamente de mis emociones, no de lo más profundo dentro de quién yo soy, la profundidad más grande dentro de mí. y de acuerdo a la verdad, la verdad es la realidad de quien Él es. El versículo 29 dice, tributen al Señor, la gloria que merece su nombre. Entonces no estoy alabándolo de acuerdo a mis emociones ni circunstancias, sino de acuerdo a quien Él es. Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces cuando decimos ¿quién es un adorador, un músico, es alguien del coro, es alguien que es un músico, ¿se trata de cantar? Bueno, sí, se puede expresar así, pero eso no es lo que es. O sea, está bien, si tú dices, sí, estamos adorando o alabando, sí, sí, se entiende. Ok, no vamos ahorita a estar atrapándonos en semánticas. No nos dejemos atrapar por las semánticas. Solo estoy tratando de resaltar que adorar es mucho más que cantar. Es el espíritu y la verdad de acuerdo a quien el Señor es. Déjenme darle una definición de que es un adorador. Es alguien que entrega su vida a Dios y está teniendo un estilo de vida donde continuamente le entrega su vida a Dios. La Biblia dice que se supone que entreguemos nuestras vidas, nuestro cuerpo y todo como un sacrificio para adorar al Señor. Hay una entrega en eso hacia el Señor, en adorar al Señor. es algo poderoso. Adorar al Señor. Escoger. Un día cada rodilla se va a doblar y cada lengua va a declarar y en ese momento les voy a decir eso no va a ser adorar. Eso es cuando tú escoges, cuando tú dices Señor, tú eres merecedor, Señor, yo reconozco tu valor, yo reconozco tu amor, yo te estoy dando todo. alabanza, adoración, es cuando tú lo haces porque lo escoges. Tú le puedes obligar a alguien a orar, pero no puedes obligar a alguien a que adore porque solo lo puedes escoger una persona hacerlo. Espero que eso haya tenido sentido. Voy a seguir adelante, no tengo tiempo para explicarlo, así que vámonos a Génesis 22, versículo 5. Entonces, Abraham le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Ahí, esa es la primera vez que se menciona la adoración en la escritura, es cuando Abraham va a dar a Isaac como sacrificio al Señor y está listo para hacerlo y darle lo más importante al Señor, pero él también tenía fe que de alguna manera se iban a reunir porque estaba creyendo en las promesas del Señor. Él no sabía cómo reconciliar esa entrega y ese regreso, pero todo lo demás salió ahí y esa es la primera vez que la palabra adorar es utilizada en las escrituras y también nos muestra que alabar en espíritu y verdad es más profundo que las emociones, es una entrega, es una confianza, es un amor, es entregar todo lo que somos. También pienso en la otra vez que fue mencionada la palabra adorar en forma cronológica y no en el orden de los libros, Job, capítulo 1, versículo 20, dice, al llegar a este punto Job se levantó, se rasgó la vestidura, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo y en actitud de adoración. Si estás leyendo eso, dices, se va a caer al piso y va a hacer qué, pero él adoró, él cayó al suelo a adorar. Ahora, les voy a decir algo, hay tres pruebas del amor y se las voy a resaltar rápidamente. La número uno, la primera prueba del amor es amar a los hermanos, amar al prójimo. La segunda prueba es cuando enfrentamos cosas que no son agradables, cuando tienes dolor, cuando tienes pérdida, cuando tienes quebrantamiento, cosas terribles. Job se dejó caer al suelo y actuó en adoración. Esa es la fundación de su integridad, el fundamento de todo lo que sale del capítulo uno al veintidós, del encuentro que él tiene cuando él dice, oí de ti con mis oídos, pero te vi con mis ojos y se arrepiente de una manera aún más profunda al final del libro. Ustedes creen que Job iba a estar diciendo, bueno, que Dios vengue por lo que me pasó en mi vida, pero cuando él conoce más al Señor se arrepiente más, Job se arrepiente más porque lo encuentra, porque se encuentra con él. La tercera prueba del amor es cuando somos bendecidos en Deuteronomio 6. Dice, ama al Señor con toda tu alma y todo tu corazón y toda tu fuerza, pero cuando tú tienes casas que no construiste y viñedos que no hiciste y todo lo que tú no hiciste y tú estás bien y eres rico y eres gordito y feliz, entonces ten cuidado porque se te puede olvidar el Señor. entonces la bendición se convierte en una prueba del Señor. Voy a alabarlo, voy a adorarlo cuando no tenga necesidades en mi vida. He escuchado a la gente decir que no es el dinero que es la raíz de todo lo que es malo sino que el amor al dinero y cuánto dinero es demasiado, la cantidad que logre que a ti se te olvide amar a Dios y confiar en Él. Eso es demasiado. Y esto es muy importante decir, no podemos servir a Dios y al hombre, estamos llamados a adorarlo y a entregarnos a Él. Esas son las tres pruebas, un mensaje adentro de un mensaje, los hermanos, las circunstancias y las bendiciones. Esas son las tres veces en que el amor es probado. ¿Cuál de estos está siendo probado en tu vida? La prueba que sea que estás teniendo, seguramente tuviste una, dos, hasta tres de estas pruebas esta semana, pero te reto a que cuando te enfrentes con esas pruebas, adores, que dejes que esto te dé el ímpetu de adorarlo, independientemente de todo. Amén, Pastor Caleb. Ok, punto C, el verdadero, la verdadera adoración es lo que el Señor está buscando, es lo que el Padre está buscando. Ahora, tal vez tú estás pensando, yo no sé si yo en realidad soy un adorador. Hey, tienes que empezar en algún lugar. Las cosas crecen cuando comienzan. Entonces, pienso acerca de la mujer cananea, dice que ella vino adorando a preguntarle algo a Jesús. A veces nosotros venimos en adoración y en necesidad, pero también vemos a María Magdalena cuando rompió la botella de perfume, no necesitaba nada, solo estaba adorándolo. a veces es adoración adentro con necesidad y está bien, está bien, está 100% bien, pero hay veces en las que no tenemos una necesidad, pero igual lo adoramos porque estamos enamorados de él. Yo pienso que en realidad tenemos una oportunidad increíble para profundizar nuestra adoración personal, nuestros pozos de adoración. Creo que vamos a salir de esta pandemia del coronavirus en el poder del Espíritu Santo que cuando regresemos a estar juntos en este lugar se va a estallar el techo con nuestra adoración porque cada uno de nosotros ha tomado una decisión de profundizar nuestra adoración hacia el Señor en esta temporada. Aunque no tengo toda la ayuda y ahorita estoy pensando en todos los jugadores de deportes que les han puesto público de cartón y les hacen poner sonido y usualmente entonces cuando están ahí y le dan a la pelota o todavía oyen eso, están acostumbrados a tener eso, pero ahorita nadie tiene una ventaja independientemente de donde estén jugando. No estoy hablando de que la adoración sea un juego, pero es una comparación porque no tenemos todas las sensaciones, toda la atmósfera, todas esas cosas. Somos nosotros y Dios y es una oportunidad de entrar más profundamente que nunca antes y los estoy llamando esta mañana en el espíritu que entren en esa adoración a mí mismo para entrar a una adoración más profunda en este momento, en esta temporada más que nunca antes y vamos a saber por qué ese pozo va a ser tan profundo ahorita, ese pozo de adoración, amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fortaleza y no es solamente el coronavirus y todo lo que está pasando con el desierto de la política y del mundo. Todos juntos vamos a estar en el trono desde Génesis hasta el final. Se trata de adorarlo. No tenemos que esperar para estar juntos adentro de la iglesia para hacerlo. Estoy muy agradecido que esta noche habrá una noche de adoración y de alabanza, pero no tenemos que hacer esto solo de una manera corporativa con todo el cuerpo. Lo podemos hacer solos y tenemos el privilegio de serlo solos y últimamente todos vamos a estar juntos alrededor del trono en los cielos adorando al Señor. Veo Apocalipsis 5, 11. Voy a terminar con esto. Vamos a hacer un par de minutos y entonces vamos a terminar. Apocalipsis 5 dice, Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno, díganlo conmigo, digno. Es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí en cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar a todos a la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron para siempre y siempre. En este momento actual podemos entrar en una realidad del cielo. En este momento podemos vivir en la tierra como en el cielo, como nuestro estilo de vida y el enfoque que tenemos en adorar. Y voy a terminar hoy con Mateo 24. Esto es tan importante. El amor es tan importante en esta hora. Jesús está hablando del final de los últimos días y el día habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, dice Jesús. Pero el que se mantenga firme, el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús habló de estos días y Él dijo que la iniquidad era tanta que el amor se iba a enfriar. estamos en esos días. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo son las guerras, batallas contra los espíritus que estamos en este momento en el que la falta de la ley y la iniquidad son los que están afuera y los que están enfriando, queriendo enfriar el amor, pero amando al Señor y adorándolo mantiene nuestra pasión viva. Nos trae una fortaleza sobrenatural. Nos ayuda a asociarnos, a asociarnos con el Señor, a ser su socio, a escogerlo como nuestro socio. Nosotros nos escogimos en el momento en que íbamos a estar vivos. Él nos puso en esta generación. Entonces, no podemos estar, no podemos ser los creyentes de los últimos días sin tener un estilo de vida que sea de adoración y de oración y eso, en esencia, es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Así que permitamos que nuestra vida se alineen con esto. Recordemos, Romanos 12, entregar toda nuestra vida, caminar, dormir, trabajar, démoselo todo a Él. Comprometámonos con ser adoradores, los adoradores que el Señor busca. Los llamo hoy a que sean intencionales en esta temporada en adorar al Señor, en tener una vida de adoración. Señor, oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos. El recordatorio, gracias por el recordatorio de tu llamado sobre nuestra vida es adorarte. Y Señor, en este momento, levantamos nuestras manos como muestra de entrega, Señor. en este momento, queremos tomar este momento para poder decir que sí, para que nuestro sí a ti, para que nuestro sí al amor, nuestro sí a amarte con todo nuestro corazón y nuestra alma y nuestra fuerza sea establecido otra vez. Oro que tú fortalezcas ese sí en cada uno de nuestros corazones, Señor. Oro que cada persona que escuche este mensaje hoy, que cada uno de nosotros se vuelva y sea el tipo de adorador que tú buscas, Señor. Sentimos tu presencia, sentimos tu unción hoy y te decimos sí a ese llamado hoy y te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a entrar en un momento de alabanza, quédense con nosotros y terminaremos en unos minutos y dejemos que esta canción sea un momento de alabar al Señor juntos. Jesús.